¿Qué onda gente? Porterología y pues bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, si eres nuevo en el canal, aquí lo que hacemos es revisamos guantes, damos tips de entrenamiento, si hacemos algunos tutoriales y si te interesa todo eso de portero, suscríbete, subimos videos cada semana, síguenos en nuestras redes, en Twitter y en Instagram como arroba porterología. En Instagram estamos muy activos, sobre todo en las stories y en el feed, que subimos más o menos un post cada uno o dos días. Y pues bueno, antes de empezar con el video de hoy, les quiero dar las gracias porque acabamos de llegar a los 10.000 suscriptores. O sea, eso suena para mí decir, bueno, no son tantos, para mí son un chingo. Realmente era una meta alcanzar, yo cuando empecé jamás pensé en llegar a tantas personas, en que tantas personas estuvieran interesadas en lo que yo hago. Y pues realmente les quiero dar las gracias porque portología no es nada, no es absolutamente nada sin ustedes que nos ven. Entonces pues les quiero dar las gracias, también les quiero dar las gracias en especial a Juan Carlos, probablemente lo conocen, si no conocen su canal, que dudo que no lo hagan, pero les voy a dejar el link acá abajo. Es el de guantes de portero, es una excelente persona y me ha apoyado desde el minuto uno. Cuando tenía como 700 suscriptores, hicimos un video juntos, de hecho por ahí lo tengo, también les voy a dejar el link acá abajo. Y pues de toda la gente que me ha apoyado durante este proceso, y pues no duden que vamos a seguir con todo. O sea, la gente me ha pedido muchos videos de ciertas cosas diferentes a las que hacemos, y no los había estado pudiendo hacer sobre todo por el tiempo, porque no he tenido tanto tiempo. Pero a fin de cuentas estamos por terminar la escuela, me queda por ahí de un mes, si Dios quiere. Y pues vamos a empezar con cosas mucho más en campo, como podrán ser pruebas de campo, de guantes, de botas, entrenamientos, tips, cosas mucho más chingonas y divertidas para todos ustedes, y para que sigamos aprendiendo ustedes y yo. Entonces, pues ahora sí, sin más, vamos a lo que vienen, que es al video. Y pues como saben, hace como un mes y medio, dos meses, mes y medio sobre todo, compré estos guantes que son los Adidas Predator Pro de Manuel Neuer con la palma VRG 2.0. Si no han visto la review, también se los voy a dejar aquí abajo. Lo que hoy venimos a platicar es las experiencias, si vale la pena comprarlo, y si realmente es cierto que si la VRG 2.0 dura más que la VRG 1.0. Y si realmente vale la pena comprar un guante de Adidas, que se supone que dura más. Entonces, pues si te interesa saber si eso es cierto o no, quédate en el video. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a lo que nos viene. Estos guantes los compré por ahí de marzo 15, hoy estamos a 22 de abril, entonces ya llevo un rato usándolos. Cabe destacar que los he usado muchas veces, y en neta los he puesto a prueba muy bien, porque bueno, como les he contado en mi Instagram, la cancha donde yo juego está hecha a pedazos, realmente cemento con tantito pasto raspado, entonces les he dado con todo. Los he usado prácticamente todo el mes y medio, creo que solo he usado un diferente par un día, y fue el último entrenamiento, literal. Todos los demás me he dedicado a usarlos, entrenamientos, partidos, fútbol 7, todo. Y me he llevado, la verdad es que una muy grata sorpresa, porque como ya saben, como bien saben, los guantes adidas no suelen durar tanto. Son unos guantes que tienen para mí uno de los mejores agarres en todo el mundo, sin embargo, la durabilidad les suele fallar un montón. Entonces, pues yo no recomendaba tanto comprarlos, porque te podías gastar entre $2,000 y $2,700 pesos, en un par de guantes que te podían durar, si los usabas todos los días, un mes, y si solo los usabas en juego, unos 6, 7 meses. Que está bien, pero no es la temporada completa. Sin embargo, este no es el caso. Como pueden ver, ya está sobre todo el guante izquierdo, muy rasgado de la parte de acá, solo de la parte inferior de la palma, donde se supone que tiene más, porque es donde más abrasión consume. Sin embargo, todo el guante está completamente intacto. Creo que lo más denso que podríamos llamar está aquí, y un poquito en las yemas. Y evidentemente, esta parte. Sin embargo, como sabes, no agarras con esto, sino con los dedos. Y esto es usándolos todos los días en entrenamientos, en fútbol 7, y en cancha rápido, y en cancha culera. Entonces, creo que está súper bien. En cambio, el otro guante, probablemente cabe destacar que esto es por mi técnica, que creo que del lado izquierdo caigo mucho peor por el problema que traigo en la cadera. Pero está mucho más cuidado. Y yo creo que si cayera de los dos lados igual, este estaría igual que este. Y como les comentaba, la Evo Soundsec es la palma anterior, no era una palma que se caracterizara en lo absoluto por la durabilidad. Entonces, ¿qué hace a día? Dice, bueno, pues voy a sacar una palma disque, que ya vimos que sí, más durable, y una palma no tan durable, pero que agarre mucho más. Y ahí surge la ORG 1.0 y la 2.0. Esta es la 1.0, que son los guantes que estamos sorteando, que probablemente para cuando veas el video ya está en camino a la casa del ganador. Y estos son la palma ORG 2.0. Entonces, aquellos tienen un grip excepcional. He visto un par de videos ahí y realmente parece increíble el agarre que tiene esos guantes. Está cañón. Sin embargo, estos decían que el agarre no era tan bueno, pero que la durabilidad incrementaba. Primera sorpresa que me di, que agarraban exactamente igual que la Evo Soundsec. Yo no sentí ninguna diferencia en el agarre. De hecho, el agarre dura más, porque en la Evo Soundsec solía pasar que si los usaba 5 o 6 días seguidos sin lavarlos, se perdía el grip. Estos los llegué a usar hasta 10 días seguidos sin lavarlos, y el grip, con enjuagarlos un poco y humedecerlos, realmente funcionaba a la perfección. Cosa que Adidas no nos tenía muy acostumbrados. Ese es un punto muy importante. Luego vamos a la durabilidad, que como ya les comenté, me parece que la tiene muy bien. Estos guantes, si te ocurre utilizarlos, porque es una buena inversión. Estos guantes a mí me salieron en $2,300 más $300 de envío, $2,600 pesos. Es un montón de dinero. Para un par de guantes, vamos a ver si valen la pena. Entonces, si antes te duraban entre 5 y 6 meses para todos los partidos unos guantes Adidas, y sobre todo los últimos 2 o 3 meses con el agarre ya deteriorado, pues como que la inversión no me sale la cuenta. Y con estos, yo estoy seguro que te pueden durar un año completo, usándolos partido con partido, es decir, semana a semana, una vez a la semana en tus juegos. Ojo, yo sigo sin recomendarlos para entrenar, a menos de que juegues en una cancha completamente natural, con un pasto bueno, y que tengas una relativa buena caída, porque en un pasto natural esto no hubiera pasado en lo absoluto. Yo creo que estarían intactos si entrenaran una cancha decente. Cosa que no ocurre. Incluso en una cancha buena de sintético de tercera generación. Yo juego en una, te lo prometo, muy fea. De hecho, la han visto ahí. Entonces, es por eso que está ahí. Están así, perdóname. Total, si yo los recomiendo, si yo no los recomiendo, yo creo que sí, y como les comentaba, ¿para qué? Sobre todo, para entrenamientos, para gente que entrena en alto nivel, ya sea fuerzas básicas, o incluso nivel completamente amateur, pero en cancha natural y con buena caída, con buena técnica de recuesta y de lance, ya que así no estarán acostumbrados a tocar mucho el pasto ni arrastrar el guante, cosa que no recomiendo. Otra cosa que le he visto mucho a los porteros que antes yo hacía y que he mejorado con el tiempo es levantarme con el puño cerrado y así evitar que pase este tipo de cosas. Y al momento de recostar, levantar un poco la palma para que no todo se rasgue ni toque la abrasión del guante con el pasto. Entonces, yo creo que sin problema te podrían durar la temporada completa jugando semana con semana, aunque juegues en un sintético feo. Realmente creo que es una vez a la semana usándolos, lavándolos, yo que sé, cada dos o tres partidos. Creo que el agarre te puede durar bastante y sobre todo el guante te puede durar el año completo. Si nos vamos a la parte de atrás, podemos realmente checar que el dorso está intacto. A ser de primit, a ser de tela, hay varias partes deshiladas. Sin embargo, nada increíble. Creo que hasta eso muy bien. Pueden ver aquí un poquito. La muñequera súper bien. De hecho, la mejoraron a comparación de las pasadas. Le pusieron esta tirita que es mucho más fácil insertar el guante en la mano. Y creo que no hay nada más que agregar, sino que realmente es correcto, no es falso que la ORG 2.0 dura mucho más que por lo menos la Evo Sunset. No he tenido la suerte de probar la ORG 1.0 o ORG 1. Probablemente en verano la traigamos y la probemos un rato para ver si es cierto que agarra increíble y que no dura tanto porque puede ser que nos lleguemos una gata sorpresa. Entonces, si estás buscando un guante que te dure toda la temporada y que realmente el agarre sea bueno, evidentemente unos guantes adidas, yo creo que estos son la opción. Vete por unos guantes en los cuales la palma sea la ORG 2.0. Ahora, si buscas unos guantes para un mes que te vas a un torneo de dos semanas o de una semana y que te agarren fenomenal, que probablemente luego los utilices, pero no con tanta importancia, yo sí haría la inversión si te la puedes dar de la ORG 1.0, ya que el agarre es cierto que es fenomenal. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado y les haya funcionado y les haya servido para saber si estos guantes son para ustedes, si creen que vale la pena para ustedes, si creen que les van a sacar el máximo provecho y que van a tomar una buena decisión de compra. Espero que les haya funcionado, como digo. Y pues nada, yo soy Rodolfo de Porterología. La siguiente semana nos vamos a ir al Nacional de Conaday para allá en Monterrey. Espero que nos vaya bien. Ya tienen muchísimo tiempo que no ganamos, entonces pues ojalá nos vaya como debe ser y ganemos. Les iré contando, trataré de documentar todos los partidos y probablemente vean unos cuantos aquí en el canal. Y si no, bueno, les tendré mucho más actualizado en Instagram, que es mucho más fácil. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana.